Bueno, este es un pleno extraordinario y urgente. Es la cuestión de confianza vinculada al presupuesto. Por lo tanto, primer punto sería votar la urgencia. ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida. A ver, uno no ha escrito. Vale, os lo perdono porque a estas horas cualquiera. ¿Votos en contra? Tres PSOE. ¿Abstenciones? Seis PP, tres foros. Segundo, pues cuestión de confianza vinculada al presupuesto consolidado 2014. Si alguien quiere intervenir tiene todo el derecho, pero la propuesta la va a leer ahora el secretario. Vale, luego si queréis intervenir, pues se da turno. Si a alguien le quedan ganas. Venga, Rara. ¿Alguien tiene encendido? No. No. Ahora. Ya está, ya está. La propuesta, la propuesta a la parte dispositiva es, dice lo siguiente, de la Alcaldía. Aprobar la cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto que fue rechazado como punto sexto de la sesión plenaria ordinaria celebrada el 30 de enero del 2014. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, votos a favor. Ocho izquierda anida, uno no ha escrito. ¿Votos en contra? Seis PP, tres foros, tres OE. Queda rechazada. Queda rechazada, por tanto, la cuestión de confianza. Sí, Quiñones. Sí, bueno, nosotros vamos a explicar el voto de las dos votaciones que hubo. Consideramos que no hay ningún motivo para retrasar, aunque fuera un día o dos, la aprobación del presupuesto, del tenor que sea, bien del actual equipo de gobierno o de otra posibilidad de gobierno alternativo. Y por eso nos hemos abstenido en la votación de la urgencia del Pleno, con el fin de que, como bien se sabe, nuestra abstención siempre permite que el gobierno saque su propuesta adelante. Y en cuanto a la cuestión de confianza, ya habíamos anunciado nuestro voto en contra, en coherencia con el debate que hemos tenido amplio en esta tarde-noche. Y por eso hemos votado en contra de la moción de confianza. Y simplemente quería decir que el retraso de un mes, bueno, creemos que es perfectamente ejecutable el presupuesto con este retraso de un mes. Y en cualquier caso, el equipo de gobierno siempre tuvo la posibilidad de la negociación presupuestaria, en vez de haberla hecho en enero, haberla hecha en diciembre. Entonces, consideramos que no se perjudica para nada, con el retraso de este mes, la posible ejecución del presupuesto con esta moción de confianza, con el rechazo de esta moción de confianza. Ya pidió Yasmina. Vale, ¿alguien más quiere la palabra? Garrido. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el señor Quiñones. La realidad, estando en su derecho, lógicamente, de votar lo que quieran, la realidad es que la cuestión de confianza no sale y la realidad es que los presupuestos van a tardar un mes más en entrar en ejecución. Y sí se perjudica. A nosotros nos da igual. Es decir, como gobierno de Izquierda Unida, nos gustaría ya empezar mañana a poder trabajar. Habrá que esperar un mes más, esperamos, no pasa nada. Los vecinos a la larga van a tener lo mismo, sea ahora dentro un mes, pero sí será atrás un mes. Hay obras que yo considero con cierta urgencia, no voy a decir cuál, yo me imagino que ustedes las conocen o las deberían de conocer, que van a quedar paralizadas un mes. Y les aseguro que no es lo mismo un mes antes que un mes después, porque algunos lo están sufriendo ya. Y que no hay presupuesto, no se puede ni siquiera empezar a preparar para trabajar sobre ello, porque no lo hay. No lo impide la ley. Y no es igual empezar ya a trabajar para sacarlas a concurso o adjudicar ya directamente o empezar a pedir ofertas que hay que empezar dentro de un mes, con lo cual, no sé si era Yasmina. Antes decía que posiblemente algunas de esas obras pues serán en junio, cuando entre, cuando a lo mejor podían haber entrado en mayo, un mes antes. Y el que lo está sufriendo, hay vecinos que lo están sufriendo y un mes más. Esa es la realidad. A Izquierda Unida no la van a perjudicar para nada, porque el presupuesto va a salir adelante y se va a ejecutar. Prejudicamos a los vecinos que van a estar un mes más sufriendo los inconvenientes de no poder ejecutar esas obras. Bien, pues si no hay más interventaciones, levantamos la sesión y gracias a todos.